Música 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 Dame un Big Mac, por favor Que me damos un Big Mac Mediado, grande, como? Regular Big Mac Música Big Mac Música 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 como que a mitad si es por el día de la mujer por el día de la mujer solamente estamos dando el 15% del Big Mac no sé si sabes pero solamente el 15% de las mujeres en Puerto Rico logran obtener un puesto de liderazgo pero nada no te preocupes porque en McDonald's creemos en la igualdad aquí está tu Big Mac al 100% buen provecho bueno, apoyando a las mujeres un momento pensé que bueno, va a caer coger hambre